Alcalde, buenos días. Otro ejercicio importante hoy, el segundo ciclopaseo con una gran concurrencia. ¿Qué tal Ezequiel? Buenos días. Aquí agradecerte por el cubrimiento. La verdad es que hemos venido haciendo estos ejercicios, este es el segundo, con gran acompañamiento. Vimos cerca de 300 ciclistas y la idea es sembrar la inquietud sobre todos los jóvenes de Santander de Quilichao para que hagan deporte. Está creciendo la idea de descentralizar el deporte y de cada mes o cada 15 días seguir haciendo no solo el ciclopaseo, sino otra clase de deportes en Santander de Quilichao. No, tenemos varios escenarios, varios eventos, hemos ido a las veredas, hemos ido a los barrios, pero hoy específicamente lo que nos compete es invitarlos el primer domingo de cada mes a hacer un ciclopaseo para que definitivamente los quilichagüeños nos vamos por el camino del deporte y no por otros caminos que no nos sirven para la juventud quilichagüeña. El gobernador del departamento del Cauca ha dicho que Santander tendrá estadio de atletismo. El tema de Juegos Nacionales es un tema que nos ha tomado bastante tiempo. Hemos hecho varios acercamientos en Bogotá con la Procuraduría General de la Nación, con Coldeportes, con el Inder Popayán. Y la verdad es que el jueves pasado hablé con el señor gobernador y entiendo que pronto se van a empezar las horas del estadio con la condición de parte del contratista de que trabaje prácticamente las 24 horas para que los tiempos nos duelen y podamos hacer Juegos Nacionales de Atletismo en nuestro municipio. Alcalde, muchas gracias, lo dejamos descansar. Gracias Ezequiel, gracias por el cubrimiento y de nuevo saludar a toda la juventud y a la gente de Santander de Quilichao para que nos acompañe y participe de estos eventos deportivos que nos sirven a todos.